buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente después de pasar una run con mis signos a seguir no nos hace todo en un día amigos se queda la partida guardada se queda el archivo con esa racha y ya está y todo se hace en streaming vale todo se hace en streaming para que no haya ni trampa ni cartón y aquí todo se ve yo me hago como unas cinco o seis o seis run por día unas cinco o seis run por día tío me hago vale fuera vale un buen primer un buen primer iten tío nada más nada más duran entre una media de 40 minutos media hora depende y si hago lo que yo hago que a veces puedo puedo romperlo pues tardo una hora y pico en pasarme una sabe o no y yo sabe o no vale puede estar aquí la secreta y y vamos a la tienda a ver qué hay vamos a la tienda y chavales para abril he pedido yo portada vale portada para twitch que ya ha pasado seis meses porque hay que pedirlo nos dejan pedirlo cada seis meses si me lo dan vamos a hacer una nueva serie de la isaac para pasármelo en consola vale en play 5 vamos a hacer una nueva serie pasándonos el infinity en consola tío y así pues descansamos un poco con la puta racha esta tío y así pues descansamos un poco con la puta racha esta tío que a veces cuando pierdes mucho tío que a veces cuando pierdes mucho tío mentalmente pues te jode un poco ¿no? y que si nos dan eso vamos a hacer vamos a sacarnos el infinity en play 5 atacar a por ello vale entonces no vamos a romperlo si me da una moneda de 5 vale me llevo esto y por ahora el 2 de diamante me lo dejo si me sale un briston me llevo el hot chocolate ¿vale? el padre y la madre buscando a su hijo y aquí esta el lil monstruo pues no voy a ni sellarlo tío venga si lo voy a sellar ¿vale? vale pues me voy a llevar el la de estos pero no me voy a llevar el hot chocolate tío no me llama ahora mucho vale vámonos siempre te veo me dan ganas de jugar soy un sinvergüenza lo siento vale vamos a entrar aquí a ver que sale nada no me interesa amigo no me interesa aunque esto si me interesa un poco más no tiene que ser tiene que ser al mismo final tiene que ser al mismo final tiene que ser al mismo final tío y ahora estoy haciendo el final de blue baby y ahora estoy haciendo el final de blue baby ¿vale? ¿vale? ¿fuera? me da daño ahí es guapo ffff joder ope joder y otro joder vale falta la sala del tesoro no, la digo, la secreta podía estar aquí enemigo que más odio los cabezones esos que alargan la cabeza tío eso es lo que más odio últimamente no se le usará de pincho por desgracia, vale ojito, que se viene chavales ojito, que se viene chavales ¿sí o no? ¿sí o no? lo que hay vida hacia arriba que bien viene ¡dámelo, hombre! gracias detalle ha sido un detalle bueno a menos no hay curseta ahí, correcto correcto, tío vale, voy a romper aquí en la máquina esta y a ver qué puede salir la goma anda, y encima vale, pues espérate voy a utilizarlo al menos una vez al carajo al carajo ala me voy vamos a buscar el boss y nos vamos, chavales venga, fuera vámonos no me quiero yo complicar más no te preocupes no te preocupes, perro y te preocupes, picha ah, bueno, sí que tenía el cupón aquí cargado, ¿no? no, no no tengo el cupón cargado bueno al carajo vamos a hacer un par de esto y perfecto venga si quedó es solo a ti recarga la página, tío y me llevo el 2 de diamante y nos vamos vale, por ahora por ahora bien por ahora bien venga más llave vamos a ir a la sala del tesoro ya vale vámonos polifemu ahí está te tengo vale puede que esté aquí correcto y puede que esté aquí gracias, hombre un detalle un detalle de verdad espérate que tengo esta pantalla un poquito más para acá ahí está y no veía bien el chat, coño vale pues nada ¡ay! casi me da madre mía he pegado he pegado tres patas en el momento del esquive he pegado tres patas del impulso ¿qué me iba a dar vale vale vamos a a la sala del desafío a ver qué puede salir ¿no? venga 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 me dejé ¿qué me dejé? coño me iban a dar me iban a dar no me dejaba escapando de la cárcel chaval con los pensaba que el holy man te servía en las máquinas hombre dímelo dímelo a mí yo me acuerdo al principio no he caído yo en muchas cosas de esas también tío pero de esas cosas como vosotros sabéis se aprende ¿no? y yo todavía sigo aprendiendo a ver si vale yo todavía sigo aprendiendo tío vale vámonos no puedo hacer ni R no puedo hacer bueno en plan R desde desde yo dándole al botón ¿no? si yo hago R ahora se me pone de nuevo a cero la streak ¿vale? ¿qué onda Lucas? ¿qué es lo que más te ha costado hacer el el ultra hard ¿vale? ultra hard es lo más complicado a mí no me gusta mucho el ¿qué más? yo que sé tío muchas el Tainter Lázaro por ejemplo no me gusta tampoco ¿sabes? Tainter Lázaro no me gusta tío tampoco vaya tienda ¿eh? sí, sí, sí ha sido buena la tienda ¿eh? ha sido buena tío vale el atame ya puede salvar un poquito el atame ya puede salvar un poquito de Jacob nada eso ya al principio yo decía uff no voy a poder no sé qué y es solamente acostumbrarte a sus mecánicas ¿no tío? a sus mecánicas y ya está tío es fácil bueno fácil dentro de lo que cabe una vez que lo tengan controlado más o menos lo puede hacer llevadero ¿no? a esta gente pero tiene que hacer que al rojo al exau tienes que darle el daño y de ángeles e ir a los caminos alternativos ¿no? ya que hay dos ítems en la sala del tesoro ¿vale? y ángeles igual puedes salir dos puedes salir dos ítems y agarrar los dos ¿no? vale fuera vale no está aquí voy a buscar la calavera marcada tío vale está aquí voy a montar aquí rapidito vale buen ítem vámonos uy me iba a dar ¿eh? bola de pelo y con joyne venga vamos a ah no ah que King Baby no ah no el monstruo vale que me creía que contaba tío no me acordaba ya que ya va que ya va el monstruo se me olvidan las cosas después de comer chavales ¿existe de full inverso? si existe ¿qué hace? que te dropea te quita todas las monedas y todo al piso ¿vale? o si no míralo tú mismo en internet no me pregunte cada cosa que hace por favor porque me vas me vas a volver loco ya tío tú mira por internet que el internet es una es un sistema es un sistema de que tú puedes buscar en Google que hace cada cada cosa ¿no? y puedes buscar cualquier información tío entonces pues te puede servir de algo ¿no? suriqueta lamrami ahora hace para los follow chavales y si no en YouTube correcto coño qué suble vale 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 vaya chavales vámonos espérate ¿el ator de doblaje va a venir? no, no no lo sé ayer creo que estuvo ayer o antes o antes de ayer no me acuerdo si te mata y revives como otro personaje ¿qué pasa? ¿qué sigues? me sale siempre TikTok y me ha caído muy bien mucha suerte y no va vamos Andalusia coño me cago en la más grande muchas gracias hombre por pasarte hey Toshi welcome again my friend coño si me gusta vale vale pues nos vamos no hay más nada que ver aquí no hay más nada que ver aquí tío vale el boss está por aquí abajo vale otra holy car al menos ay 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 que suerte araña coño si me gusta no hace falta el anillo ¿para qué me quiero yo transformar el que tenga un cuchillo a las pardas hijo mira break y es vámonos buenos días jesus como va la ramp pues mirad hoy por lo menos se está comportando un poquito un poquito un poquito por lo menos se está comportándose un poquito nada algo es algo vale 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 más tiras madre mía qué barbaridad tú vámonos me lo estoy pasando súper rápido ahora fijaros cuando el a2 primer run que hemos durado como una hora y pico y ahora mira volado vale hash no con esta will no quiero ir a hash para limpiar la sala está muy bien pero para enfrentarte a los bosses está la cosa muy mala duality para qué para nada vale vámonos rapidito coño me quedo atrapado coño vamos la más vale the moon me he quedado atrapado ahí vale vámonos nada 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 por aquí eh vale fuera con calma wati bueno tú sabes depende de vale 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 como reparte no, si, si, si el atame este limpia muy bien las salas limpia muy bien las salas vale, fuera no, el grid de oro no el que más aguanta es Hash ole, vámonos, aumenta ya el daño y el grid normal es el que tiene también el aumento ese de defensa dependiendo del daño que tengas, pues le quitarás menos ole ole vámonos que buena arañita, eh vale, fuera vale gracias chavales ole que buena sinergia al final, eh chavales una buena sinergia, tío como se lo come, eh déjate un cofre vaya tú sabes que si yo voy a ese cofre me salen los pinchos o no ¿sabes? ¿sabes? o no vale ¿vale? máquina de cambio aquí ahora maquinita de cambio, por favor tiene que salir tiene que salir ahora sí que tiene que salir 8 watts y va a salir maquinita ¿sabes? maquinita de cambio ahí oye chavales dale like compartir el canal suscribirse y que estéis chavales 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 chavales